Con este certamen, Madrid quiere dar a conocer y valorar un año más el trabajo diario de estos periodistas gráficos que a través de la fotografía reflejan la realidad política, social y cultural de la Comunidad de Madrid. Este año la exposición consta de 26 excelentes fotografías a las que se suman las ocho que componen la serie ganadora. El jurado ha decidido que la fotografía ganadora de la categoría individual en esta séptima edición sea una imagen en blanco y negro, titulada La Espera, del fotógrafo freelance, como él ha explicado Julián Adrián Zambreán, habitual colaborador de la agencia White Press. La instantánea de Zambreán muestra la silueta de un niño que apoya su mano en un cristal mientras observa desde lo alto uno de los paisajes más emblemáticos de la Gran Vía. La mejor serie fotográfica ha sido para Alberto Roldán, fotógrafo del diario La Razón, que ha retratado en ocho fotografías la recreación de la historia del nacimiento de Cristo que se celebra todos los años en Buitrago de los Zoya. El jurado eligió también cinco fotografías como finalistas. Puerta Grande, de Juan José Martín, de la Agencia F. La Locura de Dalí, de Antonio Heredia, del Mundo. Sarita, de Alberto Diloyi, también del Mundo. Día de la Hispanidad, de Fernando Sánchez para la revista La Marea. Y Se Vende, de Quique, para El País. Todas las fotografías de la exposición muestran la particular mirada de estos fotógrafos sobre la realidad de Madrid. Y todas ellas son una muestra de la excelente labor de los reporteros gráficos que trabajan en nuestra región. Y podrán verse en esta Casa de Correos desde hoy hasta el domingo 22 de junio.